A través de tu mirada febril Siento amor hacia mí Puede ser que me sienta tan fértil Fruto de lo que hay en ti Y es que a mi manera todo me marea Y las cosas simples se vuelven complejas Solo estar contigo me vale la pena Todo lo que miro no tiene frontera No hay condena 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 Solo estar contigo me vale la pena Todo lo que miro no tiene frontera No hay condena Y es que a mi manera todo me marea Y las cosas simples se vuelven complejas Solo estar contigo me vale la pena Todo lo que miro no tiene frontera No hay condena No hay condena No hay condena No, no hay condena 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 Reflejo de la luna Me hace extrañarte Recordarte Puede que en la noche Pierda la mirada Olvidar mi norte Pero en la mañana Una luz me volverá Soy un girasol persiguiéndola Cuando llega la noche confío en que tiene un final Y el día volverá Cuando llega la noche confío en que tiene un final Y el día volverá El día en que la luz me envolverá Soy un girasol persiguiéndola Cuando llega la noche confío en que tiene un final Y el día volverá 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 Una realidad Donde quedamos A la deriva En la soledad Buscando respuesta Una salida Todos quieren encontrar la razón Para hacer lo que quiera el corazón Yo quiero lo que quieras tú Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quiero lo que quieras tú Uh, 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 uh Una de cal Y una de arena Es una pena Querer disimular Mientras que se pasa el tiempo En el desierto En el desierto Hay que decidir Todos quieren encontrar la razón Para hacer lo que quiera el corazón Yo quiero lo que quieras tú Uh, uh, uh Uh, uh, uh Quiero lo que quieras tú Uh, 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 uh Uh, 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 uh No hay nada que comprobar Aunque todo el mundo tenga una opinión para dar Ya no más tarjetas rojas ni fuera de lugar Solo en pos de tu palabra yo voy a caminar No me voy a soltar de tu mano No pierdo la dirección Del lugar donde mi vida encuentre razón Dame la instrucción Te doy el timón Renuncio al engaño de mi corazón En lo incierto del desierto Estás en lo cierto Te sigo y acierto Hoy quiero confesarte lo que quiero Yo quiero lo que quieras tú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Quiero lo que quieras tú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Yo quiero lo que quieras tú Uh, 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 uh La pelea redimida, ven Quiero lo que quieras tú Uh, 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 uh Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero lo que quieras tú Despertar y ver que la vida Pasa desapercibida Y yo como una simple aveva en el panal Pero inconscientemente Lo que arrastra la corriente Me hace ser más diferente a los demás A los demás El amor no es la ausencia del dolor Es un corazón que te abraza Y te hace sentir en casa Compasión es la esencia del perdón Que te deja vivir la vida Con alegría, con amor Amor a primera vista Más que una simple conquista Sentimientos que palpita el corazón La verdad que me sostiene No se basa en los que tienen No son muchos Solo algunos comprenden El amor no es la ausencia del dolor Es un corazón que te abraza Y te hace sentir en casa Compasión es la esencia del perdón Que te deja vivir la vida Con alegría Y me perdí Y me perdí Y otra vez Tengo miedo de fallar En el fin me encontré A punto de desmayar Solo pienso en ti Y en poder volver a ese lugar Aunque no pueda ver Sé que siempre estás ahí Y me cuesta entender Lo que quieres para mí Preferí no callar Levantarme y poder decir El amor no es la ausencia del dolor Es un corazón que te abraza Y te hace sentir en casa Compasión es la esencia del perdón Que te deja vivir la vida Con alegría Vivir la vida Con alegría Con alegría La 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 No puede ser una vez más Caído en las redes De lo que no puedo evitar, de lo que me retiene Miedo a sentir que te perdí, así como pierdo todo Y despertar lejos de ti, por hacerlo a mi modo Quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver Una vez más comiendo a verte, sé que no es cuestión de la suerte Esta vez ya no voy a esconderme, sos la razón que me hace más fuerte Corazón hace el latido, ahora todo tiene sentido Media verdad quiere retenerme, pero tu amor más que suficiente Puedo volver a intentar revertir el pasado Hay que aprender y hay que olvidar, yo quiero seguir pensando Que quieres volverme a ver, yo quiero volverte a ver Una vez más corriendo a verte, sé que no es cuestión de la suerte Esta vez ya no voy a esconderme, sos la razón que me hace más fuerte Corazón hace el latido, ahora todo tiene sentido Media verdad quiere retenerme, pero tu amor más que suficiente Tu amor sanó mi herida, me devolvió la vida En la tempestad, calmas mi ansiedad Siento haberte perdido, quiero estar contigo Vuelvo a casa y espera donde estás Una vez más corriendo a verte Una vez más corriendo a verte Sé que no es cuestión de la suerte Esta vez ya no voy a esconderme Sos la razón que me hace más fuerte Corazón hace el latido, ahora todo tiene sentido Media verdad quiere retenerme, pero tu amor más que suficiente Pero tu amor más que suficiente Qué difícil es lo que significa es disimular que te busco y sé que no es verdad pura incertidumbre miles de preguntas por doquier me miran de frente juegan con mi mente solo quedan dudas y me pierdo en laberintos de tu amor oigo ecos de tu voz melodía que me guiará a tu encuentro hasta verte en el final toda ciencia toda ciencia y toda ecuación se destruye y pierde su valor una fe errante sin convicción de lo que no se ve me entregue la duda tú fuiste la cura y solo quedan pruebas sin la aventura laberintos de tu amor oigo ecos de tu voz melodía que me guiará a tu encuentro hasta verte en el final laberintos laberintos oigo ecos oigo ecos de tu voz oigo ecos melodía que me guiará a tu encuentro a tu encuentro hasta verte en el final solía verde de madrugada cuando mi mente se desvelaba era costumbre lo de extrañarte cerrar los ojos y recordarte quiero despertar volver a empezar porque quiero hacer el bien pero a veces sale todo mal con la misma piedra vuelvo a tropezar otra vez si prefiero ser igual y no quiero ver la libertad ahí estás para salvarme con tu amor incondicional toda la noche pasando frío con el reproche del tiempo perdido vuelvo a hacer lugar donde fue mi hogar porque quiero hacer el bien pero a veces sale pero a veces sale todo mal con la misma piedra vuelvo a tropezar otra vez si prefiero ser igual y no quiero ver la libertad ahí estás para salvarme con tu amor incondicional 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 sale todo mal me sale todo mal con la misma piedra con la misma piedra vuelvo a tropezar vuelvo a tropezar otra vez si prefiero ser igual si prefiero ser igual si prefiero ser igual y no quiero ver la libertad ahí estás para salvarme con tu amor incondicional 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 volvés venís y te olvidás volvés El día después Y todo el ciclo se repite Y no me canso de decirte Vas a echarle más un rato A mí me gusta escucharte Andar a tu lado Lo que más quiero es mirarte No me voy a ninguna parte Veo que no me miras Como lo solías hacer Tal vez me puedes esquivar Pero volvés el día después Y todo el ciclo se repite Y no me canso de decirte Vas a echarle más un rato A mí me gusta escucharte Andar a tu lado Lo que más quiero es mirarte No me voy a ninguna parte No me olvidé No me olvidé Yo no me olvidé de vos Sigo aquí Llamando al buzón de vos No me olvidé Yo no me olvidé de vos Te sigo esperando, no me olvidé, yo no me olvidé de vos Sigo aquí, llamando al buzón de voz, no me olvidé, yo no me olvidé de vos Te estoy esperando pasar, ya le vemos un rato A mí me gusta escucharte, andar a tu lado Lo que más quiero es mirarte, pasar un buen rato No me voy a ninguna parte No me voy a ninguna parte Te sigo esperando 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 Dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que no puedes olvidar. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime, y dime. No ves te estoy llamando a gritos, yo solo quiero estar contigo, no me voy a dar por vencido. Quiero un lugar dentro de tu corazón, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que no puedes olvidar. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime. Y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que no puedes olvidar. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que no puedes olvidar. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme. Tú solo sígueme y deja lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme, y dime qué es lo que te impide conocerme. Tú solo sígueme y deja lo que tienes, y eighty dime qué es lo que te impide conocerme, y ya el corazón, y dime qué es lo que te impide conocerme. Puedo cantar Libertad, libertad Hoy vivo en libertad, libertad El cielo es una fiesta, fiesta Un nuevo punto de partida Empece a vivir la vida En libertad, libertad Yo vivo en libertad El cielo es una fiesta, fiesta Un nuevo punto de partida Empece a vivir la vida Un nuevo punto de partida Empece a vivir la vida Un nuevo punto de partida Empece a vivir la vida Un nuevo punto de partida Gracias por ver el video.